Dime cómo le explico a mi destino que ya no estás ahí Dime cómo haré para desprenderme de este frenesí Esta locura que siento por ti, con esta química que haces en mí Y ya no puedo hogar, ya no puedo hogar Nena, discúlpame si te ilusioné, yo no lo quise hacer Sé que en el amor cuando es real y se vuelve, vuelve Pero cómo olvidar tu piel y cómo olvidarte, mujer Ya no puedo hogar, ya no puedo hogar Baby, no, me rehuso a darte un último beso, así que guárdalo Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te gusta, baby Si me dan atrás sin buscar a nadie más, solo quiero estar contigo Si no te tengo aquí conmigo, yo no quiero ser tu amigo Porque tú eres mi camino Yo solo quiero estar junto a ti, nena, por favor, entiéndelo Solo dame tu mano y confía en mí, si te pierdes solo sigue mi voz Y dale tiempo, baby al tiempo, tiempo Que tú, que yo, estamos hechos para estar los dos Y dale tiempo, baby al tiempo Que tú y yo, que tú y yo, que tú y yo, estamos hechos para estar los dos Baby, no, me rehuso a darte un último beso, así que guárdalo Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te gusta vivir Así como te gusta vivir Y en la raya, Mario Reinero Díselo, Alex Tú vas a estar romántico Baby, no, me rehuso a darte un último beso, así que guárdalo Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te gusta, baby Baby, no Me rehuso a darte un último eso Así que guárdalo Para que la próxima vez te no deje haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te gusta, baby Gracias por ver el video